o la creación de un saludo a todos también del vídeo en este momento le de la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que nos aparece en la aplicación face aquí donde éste nos aparece un código error como lo siguiente algo salió mal vuelve a intentarlo ok bueno yo le voy a dar tres posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver este vídeo completamente ya que cualquiera de estas posibles soluciones te va a ayudar la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a configuración ok vamos a configuración y dentro de configuración vamos a ver una opción que se llama acciones ok a aplicaciones lo vamos a buscar acá acá está entonces éste dentro de aplicaciones nos va a aparecer lo siguiente esperamos un momento que nos cargue acá y buscamos la aplicación face act le damos allí entonces nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la primera que se llama almacenamiento 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 dentro de almacenamiento vamos a darle donde dice clear cache ok luego de clear cache la madre en clear data la madre así entonces en clear data nos va a aparecer un aviso le vamos a dar que si reiniciamos el teléfono y observamos para ese problema se ha solucionado que es lo más seguro que les vaya a funcionar si no les funciona de esta manera pues es que yo los invito a actualizar la aplicación vamos al menú seguro vamos a hablar play store luego dentro de la play store en el lado superior izquierdo nos va a aparecer lo siguiente voy a ir acá atrás ya les voy a decir no van a aparecer estas tres líneas que estamos viendo en la parte de acá le damos a dar luego le damos a la opción que dice mis aplicaciones y juegos dentro de aplicaciones y juegos nos va a aparecer todas las actualizaciones que tenemos pendiente entonces este seguramente ustedes les va a aparecer la aplicación acá y le van a dar en actualizar ok seguro es una muchas veces ocurre esto debido a que la aplicación necesita actualizarse si no te funciona de esta manera pues muchas personas instalan un vpn en el teléfono celular pero yo no les voy a enseñar a hacer eso porque eso queda a conciencia de cada quien que función tiene el vpn el vpn tiene la función de cambiar el ip es decir por ejemplo si estás en colombia pues cambiaría puedes cambiarlo a un ip de eeuu entonces allí seguramente se les va a quitar este error